Bueno, yo básicamente les voy a hacer un recorrido virtual de lo que es hoy la plataforma de Mercado Solidario. Si me pudieran apoyar haciendo el recorrido, como ustedes pueden ver, lo primero y más importante es ingresar en el URL, el link www.mercadosolidario.go.mx. Ustedes pueden acceder desde cualquier computadora o incluso desde su celular y se les mostraré en la pantalla inicialmente información que hemos explicado aquí sobre a qué nos referimos primero con Compra Solidaria y cómo registrarse. Lo más importante del home del inicio es que les va a preguntar dónde están ubicados. Ustedes tienen que dar permiso, por supuesto, a la plataforma de decirnos dónde están ubicados y se les van a desplegar los negocios que están a su alrededor en las diferentes localidades desde donde lo vayan a ver. Entonces, si pudieran bajar un poco en la plataforma, ahí verán el mapa donde se geolocalizará los negocios que están a su alrededor.